¿Te ha gustado? ¿Tienes más hambre? ¿No me extraña? ¿Cómo te has comido tu propia lengua? Mírame a la cara un poco, ¿no? ¿Y cómo quieres que te mire, mamá? Se metió la pata hasta el fondo. Me ha dejado engañar como un imbécil. No, como un imbécil no. Como un hijo. Es normal que tengas sentimiento por tu padre. Si es que tú no viste ni la mitad del calvario que nos hizo pasar. Tu hermano Robert, al estar más tiempo en casa, pues sí dio más cosas. Ya. Pero ya me ha dado cuenta del bicho que es. Pues menos mal. Pero andate con ojo, ¿eh? Que no se va a rendir fácilmente. Te va a querer liar. Se hará el bueno. No. A mí no me camela nunca más. Vamos, le acabo de decir que no quiero volver a verlo en mi vida. Pero es que os habéis visto otra vez. Se ha presentado en mi casa hace un clato. Con la excusa de que te quieres recuperar. Al principio haciendo el papel este que está haciendo últimamente. De tío que ha cambiado, de la psicóloga, no sé qué. Pero le ha salido el bicho que lleva dentro. Y se lo he podido ver. Se cree que es de su propiedad. El muy imbécil. Que equivocado está, mamá, de verdad. Pero ya me he dado cuenta que mi hermano tiene todas las razones. Tú no te martirices más. Además, que aquí no nos puede encontrar. Ya, pero es que tú no te puedes pasar toda la vida escondiéndote por miedo a que te haga algo. Mira, mi única esperanza es que como es tan animal, se meta en un lío y le enchironen pronto. Pues mira, ojalá y no está mal pensado. Porque como es incapaz de controlar su rabia, posiblemente ocurra. Madre mía, a ver qué hago yo. Bueno, tú no te preocupes, mamá, porque no vas a tener a Robert y a mí a los dos unidos para protegerte, ¿vale? Sí. Mira, a ver si es tu hermano que está al caer. ¡Venga, a ver si es tu hermano que está al caer! ¡Eh! ¡Aparta, Jairo! ¿Cómo has encontrado esto? Pues siguiéndote, tonto Lava. Vaya chavolo, ¿no? ¿Dónde está la reina de la casa? ¡Elisa! ¡Elisa! Pírate, que mi madre no está aquí. Ya, yo me echo por dedo. Anda, lárgate al cine o a tomarte unas birras, que tengo que hablar con mi mujer. Que te estoy diciendo que te vayas de aquí, desgraciado. Venga, le tengo un respeto a tu padre. ¡Vale! ¡Déselo a tu madre primero! Déjale, ñempa. ¿Con quién estaba, eh? ¿Que le dejes a este Diego? No, si yo lo dejo. Que se vaya. Venga, se corrió, vuela. Creo que quiero hablar contigo a solas, cara a cara. Yo no tengo nada que hablar contigo. Además, que el juez dijo que no te podía ni hacer. ¡Deja al juez en paz! Esto es una cosa entre tú y yo y de nadie más. Ni jueces, ni hijos, ni policías. Eres mi mujer y tienes que rendirme cuenta. Mamá, mete para adentro y déjame por ahí. Jairo, no te metas en esto o vas a salir caliente, ¿eh? Mira, como dice que te voy a ponerme un dedo encima, te vas a arrepentir. Ay, 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 mi niño. Ay, niño en paz. Si se ha hecho daño, peor para él. ¿Pero cómo puedes decir eso? Que no se hubiera metido por medio. Pero que no tiene la culpa. Y yo, Felisa, ¿eh? Yo sí tengo la culpa. Todavía no sé la razón por la que me he chupado tres años en la trena. Esto es lo que me hiciste, Pedro. ¿Qué es lo que te he hecho, Felisa? Dime, ¿qué es lo que te he hecho? Mira, no me hagas recordarlo, por favor. Vaya, pero ahora se hace la víctima. Pero qué falsa hipócrita eres. Yo no soy nada de eso y tú lo sabes. No. Yo lo único que sé es que todo este tiempo has estado viviendo como te has dado la gana. Mientras yo me pudiera la trena por tu culpa, tú has estado viviendo la vida al lado de tu hijo, rodeada de lujo y riéndote de él. Yo no me río de ti. Lo sé todo. Sé que tienes a un fulano. ¿Hay alguna novedad? Se la han llevado para hacerle pruebas. ¿Más pruebas? Pero bueno, ¿hasta cuándo la van a tener así? Bueno, los médicos creían que al reabsorberse la hemorragia volvería a ver, pero no ha sido así. Y ahora hay urgencia para saber cuál es el problema, porque... Porque Nacha corre un grave peligro, Martín. Bueno, venga, no nos pongamos en lo peor. No, si no, no lo digo yo. Lo dicen los médicos. Están corriendo contra el reloj para ver qué se esconde tras ese hematoma. Es que es una pesadilla. ¿Has podido hablar con ella? Sí, ella misma me lo dijo. Dijo que los síntomas de la ceguera podían esconder un mal cerebral mayor. No estoy que me subo por las paredes, de verdad, Martín. ¿Sabes cuánto tardarán en subirla? No, ni idea. Oye, estás agotado. ¿Por qué no te pasas por casa y duermes un rato? Yo me quedo. ¿Estás de broma o qué? Bueno. A ver. ¿Y del tipo que lo hizo, sabéis algo? Sí. Está en el calabozo detenido. Yo mismo le puse a las esposas. Ah, bueno, pues buenas noticias, ¿no? Bueno, no sé yo. ¿Cómo que no sé yo? ¿Por qué lo dices así? ¿Y cómo quieres que te lo diga? Se supone que tú estabas empeñada en atraparlo. Pero me he juzgado mi carrera. Me salté el reglamento sin dudarlo, Martín. ¿Qué hiciste? Monté un operativo a espaldas de Miralles. Y menos mal que se lo conté a Nacha y ella se lo contó al Robert. Y Robert se empeñó en venir, porque si no ese tipo estaría ahora suelto. Bueno, sea como sea, pagará por lo que ha hecho. Pero nada va a cambiar las cosas. Ni que esté detenido, ni que le haya partido la cara yo. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Le metió un buen golpe con las esposas puestas. Y eso no te hizo sentir mejor, ¿verdad? Te comprendo perfectamente. Conozco esa sensación. ¿Sabes? Cuando estuve delante del asesino de Laura, el tal Carlos, en el calabozo. Lo habría matado con mis propias manos. De hecho, lo llegué a enganchar. Por suerte Nacha me contuvo. El instinto no juega malas pasadas, pero la venganza no es el camino, Martín. Ya lo sé. Pero en determinadas circunstancias actuamos como animales. Por instinto. Sí, pero si instinto saca lo peor de nosotros. Así es. Y luego en frío, si te has pasado de la raya, pues te sientes hasta peor. Bueno, el tipo está entre rejas, ¿no? Pues ya está. Olvidémoslo. Oye, ¿por qué no bajamos tú y yo? Buscamos un bar y comemos algo sólido. No me entraría nada. Además, prefiero estar aquí pendiente, Martín. Como quieras. Voy a bajar, me cojo un bocata y subo. Pero tranquila, Felisa, que no te voy a hacer daño. Solo vengo a hablar contigo. Pero tú no ves que el niño sigue en el suelo. Dale con el niño. Esto es una cosa entre tú y yo y de nadie más. ¿Pero qué puede necesitar un médico? Bueno, pues que se aguante. Venga, vámonos. ¿Qué? Que nos vamos tú y yo. Que no, que yo no me voy contigo a ningún lado. Claro que te vienes conmigo. Nos vamos hoy solitos, donde nadie nos moleste. Eras mi mujer y me debes obediencia. Y eso es lo que tiene que hacer una buena esposa. ¿Que no? Que yo no me voy contigo a ninguna parte. Además, que yo no soy tuya. Claro que sí, que eres mía. Te casaste conmigo, ¿no te acuerdas? En la salud y en la enfermedad hasta que la muerte le separe. ¿Te acuerdas? Eres mía. Aunque me engañes con otro. Que yo no te engaño con otro. Y dale, y dale, siempre lo mismo. Siempre una mentirosa. Pero ¿por qué te empeñas en negar que me engañes con otro, tío? ¿Eh? Pues métete esto en la mollera. Si no eres mía, no serás de nadie. Mira, Pedro. Se acabó. Se acabó. Estoy harta de la mala vida que me has dado. Me has roto costillas. Me has insultado. Me has pisoteado. Eres un mal hombre. Mira, yo venía en son de paz para hablar contigo tranquilamente y me estás calentando la sangre. Todo lo que pase te será por tu culpa. No puedes hablar conmigo, ni acercarte a mí. El que va a tener problema vas a ser tú. ¿Ah, sí? ¿Qué va? ¿A chivarte al juez? ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres verme otra vez en la trena? ¿Qué quieres ver al Pedro podrirse en la cárcel? Pues te digo una cosa. Antes de entrar en el tuyo, te mando al cementerio. Por Dios, Pedro. Vamos a hablar. Tranquilamente, vamos a hablar. Pero, Pedro, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que te repita otra vez lo mismo? ¿Eh? Todo lo que he hecho por vosotros. ¿Cómo me he arrancado la piel para sacar a mi familia adelante? Para traer un plato caliente a la mesa. Para que a ti no te faltara de nada. ¿Y tú qué has hecho, eh? ¿Qué es lo que has hecho tú? Chuparme la sangre. Y poner a mi hijo de tu parte haciéndote la víctima. Era una víbora de risa. Ay, pero que Jairo sigue en el suelo. Hay que llevar una ambulancia. Es que no te hace nada verlo así. Y dale, deja al Jairo en paz. Le dije que se fuera y no me hizo caso. Y a ti te vas a pasar lo mismo si no me haces caso ahora mismo. Venga, vamos. Suelta a mi madre ahora mismo o te calce un tiro, vamos. Vamos, suéltala que no me va a temblar el pulso, ¿eh? Te lo digo, suéltala. Dispara, dispara, mata a tu padre. Venga. ¿Estás deseando? No, 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 no. No, no, no.